Esperábamos esto, pero bueno, no somos máquinas. Esto es ciclismo, tiene sus revanchas y bueno, hoy nos tocó sufrir a nosotros, ya vendrán las mejores para nosotros. Pero había ambición, que era lo importante para un día como hoy. Ganas nos faltan, yo creo que en este turno nunca hemos perdido las ganas y si por algo se caracteriza este equipo es por tirar adelante y lo seguiremos intentando hasta el final. ¿El remate de la etapa cómo lo sintió? Bueno, al final Nairo sufrió un poco, yo tenía que estar con él sí o sí, es nuestro capitán y bueno, hasta el final con él. Gracias Carlos, que descanse, mil gracias a Carlos Betancourt.